Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Mooon Dijimos los tres Mooon Increible Esta sincronización cada vez va a mejor. Chicos, nuevo capitulazo del Tetraloke Si no visteis el anterior, tenéis que ir a verlo Está en el canal de Jota, estuvo guapísimo Hubo robadas, hubo combate contra ¿Cómo habéis dicho que se llamaba ese tío? Fabio Fabio, perfecto, y nada, capitulazo increíble, así que id a verlo por favor porque fue espectacular, robadas a mí a Oeddy, bueno fue increíble y a Oeddy, no fue a Oeddy A mí no, a Pachi Estoy borracho Llegamos hace ya un tiempo y estoy borracho Por cierto, por cierto, espera, espera, Echo Un segundo, un segundo ¿Os acordáis que alguien hizo una cosa ilegal en el último caso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¿Esa muerte la hemos sumado? Hay que sumar esa muerte ¿Esa muerte está sumada? Sí, se me hayan muerto dos y con el Blaziken fue la tercera ¡De locos! ¿Seguro? ¿Estás sumado? Sí, 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 sí Segurísimo, segurísimo Te lo juro Te lo juro Recuento de votos Recuento de votos Te lo juro que sí Si estáis atentos, dejadlo en los comentarios a ver si lo hemos contado o no porque no nos acordamos De locos Bueno, hay que tocar, hermanos ¿Qué tenemos que hacer? Me gustaría presentar ¿Sabes Dios el qué? Me gustaría presentar rápidamente a mi equipo porque tengo nuevas incorporaciones empezando con este Porygon robadísimo Yoshio Yoshio Spix con Adaptable Pick una locura Así me gusta Así me gusta Lo has cambiado a Porygon Z, ¿eh? Sí Sí, Porygon 2 no me gusta estalear porque, a ver, tengo ya un Duzklops por ahí Tengo un Duzklops y tengo un Rotom No quería estalear más Y también tengo a Haulucha de locos Esas son mismas incorporaciones Perfecto, ¿ustedes? Vale, yo también tengo Tengo a... Y Dragon se estrena aquel que gané en un... Este de que... Coño, un trato Sí Y lo he puesto a full specs también Con levitación y con todos ataques ahí Oh A muerte A ver, no le he puesto naturaleza Me acabo de dar cuenta Ah, perfecto Va muy neutro Es otro, por lo menos Por lo menos no es mala Y he puesto también a No tengo mote Porque no recuerdo el mote que tenía No recuerdo el mote que tenía Así que le he puesto eso Mira, tenemos 350 comentarios de ponerme mote y no ponemos mote De verdad Es increíble Es increíble Y bueno, chicos Eh... Hay... Hay una... Hay una novedad, ¿vale? En cuanto a grabaciones aquí del bloque Porque me compré una webcam Ya... Eh... Subí un escalafón más En cuanto a Pokétuber Ahora tengo una cámara ya especial Para grabar Pero me está dando problemas Aún no la tengo configurada bien Y a lo mejor notáis Un parpadeo en mi cámara De vez en cuando Así que, bueno Es lo que hay Eh... Así que nada Eh... Ellos me ven Que no me veían nunca grabando Así que van a poder ver Mis lloros en directo No solo cuando editen Y... Eh... Bueno El equipo que llevo Es el mismo del capítulo anterior Solo está Eh... Sub que había fallecido Y lo revivimos Quitamos a Weeva Y limitimos a Sub Que me gusta Porque tiene intimidación Y los demás los conocéis a todos Así que nada más Perfecto Falto yo por enseñar el equipo Yo voy con el mismo equipo Que me fue bastante bien Aunque sí que es verdad Que falleció uno Un Pokémon Emed Que lo conocéis ya Lo habéis visto 20.000 veces morir Eh... Bueno He hecho el cambio de Emed Porque Emed es el Escolipede ¿Vale, gente? Eh... Y hemos metido a Albion ¿Vale? Que es nuestro Swampert con cinta elegida ¿Vale? Os voy a enseñar así un poquito Por encima Como está Por Escolipede ¿Te refieres a... A Golisopod? Sí Ah, vale, ok Nah, es que tenía la duda Sí, sí, sí Se me ha ido Se me ha ido la cabeza Y bueno Eh... Va con la habilidad humedad Que no sé cuál es ¿Por qué va con esto? Es muy buena, es muy buena Para que no exploten Ah, vale Bueno, sí, sí Sí, sí Es buenísima, es buenísima Porque a mí me hicieron explosión El otro día Es verdad Es verdad Y bueno, chicos Bajad al infierno Venga, venid para aquí No, no, no Venid para acá Abrid ¿Cómo? Ahí, ahí Para, 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 para Por acá, por acá Ahí hay tres Creo que Creemos que dos o tres combates seguidos Sí Ah, eh, eh, eh La ruleta, ¿qué hacemos? Hostia, la ruleta Para, para Se acordaron Lo estaba pensando Lo estaba pensando Digo, algo falta Algo nos falta aquí en la intro Se full acordaron Qué perros Así que, chicos Ahora volvemos Ok, gente Tenemos la ruleta preparada Si no conocéis las opciones Ir a venarlas Porque las dijimos 40 veces Perfecto Y es para Oedi Así que, chicos Hoy sí que la veis Gira Lo pongo a agregar una opción buena Pero bueno Sí, pues no No va a pasar Hoy es epórigo Sin choi Se acabó el espex Sin choi Bueno, esta es muy light Sí Bueno, bueno Sin ninguna No, mira Armaritan Pues ni choi espex Ni choi scarf Ni choi verde, hermano Así que Hagas Mira Armaritan Se me cae a pedazos Sí Yo creo que de todos Los que jugamos Tú eres el que más Abusa de esos objetos Tal cual Tal cual Lo mereces Perros Bueno Voy a cambiar a objetitos Así que pon Vaya cidra o todo Si quieres Eh, ¿Puedo repetir vida esfera? Sí, ahora sí Ahora sí No ¿No? No, no No puedo No, pues Vida Diferente, tío Si no hay objetos Ok Venga, ¿qué hacemos? Eh, avanza, entra Entra Esa es la puerta del infierno, Echo Sin miedo Que no tenga miedo, ¿no? Sin miedo Perfecto El que tenga miedo que no venga Aquí están, aquí están los extraterrestres Ahí ya está ¿Cómo? ¿De una? Yo, 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 la ni nada La madre que lo... Oye, di, hoy está teniendo trampas Hoy está teniendo trampas No, 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 espérenme que no le puse el metrónomo Espera, no habráis, no habráis No, no se lo pusiste No, no se lo puse No me lo deja Ay, la lía Uy, uy, uy Ay, otra es la bolsa No le puedo sacar los pecs Tira algo Tira algo Tira una Tira lechito algo Tienes demasiadas ¿Cómo hago? No le puedo sacar a los pecs ¿Cómo? Lamentable Tira, Dan No me deja tirarlas Bueno, se vienen tres combates consecutivos Se vienen tres muertes Vamos allá Vamos, 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 chicos Toqué de mano No No Estamos bien Abrí con sub Que abrí con sub Ay, ay, ay No me la conté De puta madre, bro Primer combate donde Galvántula no sirve No No No, J abrió mal, eh No, yo abrí fatal No, de hecho Va a ir sorpresa Va a ir sorpresa A ver si tiene Hostia, el cajón Ah, sí Sorpresa ¿Qué dices? Te vas a quitar mitad de vida Es robustez Vale ¿Cómo? Ah, es torre Es robustez, chicos Tiene robustez Pero porque no tiene casco dentado ni nada Claro, no tiene las púas Tendrá otra cosa Ya está Pues si es robustez Le puedo hacer Volteo, cambio Me acaba de flinchear De una electropunzada de locos Vale, ha hecho electropunzada Me sirve esa información muchísimo Ah, está sin casco dentado ni nada Va a ir full rock al rey ¿Por qué tiene este bicho? ¿Por qué tiene este bicho? ¿Junbluff? ¿Cómo? Cuidado, eh ¿Cómo pega? ¡Moflete estático! ¡Oh! Estoy paraliza Paraliza siempre Me oflete estático paraliza siempre ¡Ay, qué perro! Es verdad ¿Cómo lo va a hacer paraflinch? ¿Qué habéis de hierro? Te voy a tirar ahora Fijo Ida y vuelta Para sacarte al Junbluff Cuidao, cuidao ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Pigo! ¡Qué pigo! ¿Cómo? ¿Cómo pigo? ¿Cómo pigo? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Junbluff qué es? ¿Planta volador, verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ah, que eco se le complica Se le complica Ah, perfecto Increíble como abro, chicos Nada, pero con Leonardo va volando Os espero, os espero, chicos Os espero Ah, que tú has ido volando ya ¿Qué te lo pasaste? Hombre, con el tipo este ¡Va volando! Fuego Bueno, espérate ¡Qué bueno es el Salamence de Jota! ¡Qué bueno que es! Trueno Eh, Oeddy, ¿cuántos Danza Dragon te has echado? Ninguno ¡Sustituto! De locos Ah, vale ¿Te imaginas que la vuelve a liar? No, no, no ¡Uf! Acróbata, descanse en paz ¡No, no! No, lo aguanto No, ¿cómo aguanta? Ese bicho es un poco ¿Qué está pasando, bro? Qué poco pega A ver, es que no es muy eficaz, pero Es neutro ¡Ah, hostia! Es que pega muy duro Voy a ir un poco rápido A ver, eco Eco, no te quiero reventar tampoco mucho Pero sabes que son dos combates más seguidos, ¿no? Bueno, pues he perdido Sin curar ¿Puño hielo? Si tenías puño hielo Ah, bueno Tengo sombra, Bill, perro Me loco Prefiero no hacer un jugador competitivo No, venga Perfecto No, yo voy mal ya, eh Ah, le quedamos un toque de Maru Oh, fatuo Sí, 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 sí Yo estoy un poco mal, la verdad ¡Ay, te va a flinchear a todos! ¡Uh, cómo tiene el equipo! ¡Te paraliza a todos! Te va a hacer spart, te va a hacer spart Hazle poco Es que voy a tirar el medirieblas, tío No, hombre Cabeza de hierro ¡Flinchea! 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 ¡Uy! ¡Si te hubiera flincheado! ¡Cómo pega! ¡Si te hubiera flinchado! No lo voy a matar de dos No, no lo matas de dos Cambia blaziken Te va a retroceder, eh Te va a retroceder en alguna En algún momento cae Vale, bien Estoy Pero la tienes que cambiar Y Sombra y Smoid ¡A volar! ¡Qué lindo se viene el segundo combate, eh! Igual no lo matas, eh Sí, sí, sí Está nada, está nada Vale, va, va, va Vale, perfecto He subido, pero estoy He subido, pero estoy Chicos Bueno, Echo tiene tres Pokémon para tres Bueno, para dos combates Para dos combates Cuidado con eso Ok, vamos pa' el segundo, chicos Venga, va Vale Estamos por la mitad, estamos por la mitad, chicos Y este tiene... Van a tener dos, todos, ¿no? Aquí nos ha quedado legendario Me juego a que nos sacan un legendario Y abre con... ¡No! Vale, abro bien, abro bien No, no, no Abro bien, abro bien Abro bien, con sub Vamos No me la contes No, como sea, tambor es rip Mierda Necesito sacar a Blaiseecker en el volteo cambio Abro bien, abro bien Volteo cambio o Blaiseecker Ay, hacemos la misma jugada, Echo No, no, tiene que ser Si no es esa, he perdido Porque Blaiseecker sea capaz de hacerlo O con full jaulucha Como meta, tambor es la B, eh Reserva Reserva, verás Reserva No, no, no Esto no me gusta No, no, no Esto no mola Esto no está nada bueno Puño drenajee Meta de vida, nada Que me vaya que se cura toda la vida Se cura toda la vida Se cura toda la vida Es tambor entonces Si tiene... Tiene... ¡Tambor! 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 ¡Y tiene reciclaje! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! Reserva ¡No! Se metió... Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Se metió doble reserva el mío La mitad, pero se va a curar con la valla ¡Oh! ¡Te lo cargo! Eh, tiene un Mursarín detrás Tiene un Mursarín No ha sido crítico ¡Me lo cargo! Mursarín con... Con llama esfera seguro Vale, vale, vale Mi Snorrag se metió tres reservas ¡Imagine! Va a ir con llama esfera No, 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 no ¿Cómo? Nos lo cargamos de una, ¿verdad? Puño drenaje Tiene un Mursarín No tiene sash ¡Dónde espada, bro! ¡Dónde espada! ¡Quémate! ¡No, pero lo vas a volar! ¿Qué le has pegado? Eh, puño drenaje ¡Se quemó! ¡Me lo cargo, me lo cargo! No tiene sash Ah, no, bueno Tiene la llama esfera ¡A tu casa, Usarín! ¡Let's go! Soy el único... For the win Eh, tengo un problema Eh, Oedi ¿Cuántos danzas espadas te has tirado? Uno A ver, a ver A ver, a ver Síámelo concreto A ver el bar ¡Me tiré uno! Quiero ver el bar No, no te has tirado uno A ver el bar Me tiré uno Te lo juro que me tiré uno ¿Cómo? Quiero ver el bar Quiero ver el bar A ver A ver, a ver A ver, a ver Uno Quiero ver el bar Porque creo que no Usarín pega de locos ¿Puede ser que le pasea otra vez lo mismo? No, me la compré ¡Perfecto! ¡Dos muertes! Bueno, una muerte ¡Perfecto! Eh, lo puedes ir cambiando, bro Sí, ya lo puedes ir cambiando ¡Oh! ¡Vaya imagen gratuita! Oedi, oedi, oedi Eh, te va a hacer imagen, ¿vale? Ya te lo voy a decir Por si lo quieres saber Solo hace imagen No, casi peor Igual un danza espada También, bro Ya, bueno Tienes a dos clubs Le puedes quemar, tal Con el mismo set que el mío, eh Casi Con el puño hielo A ver, como si tiran zaspador Y tengas desarme, cuidado, eh O mordisco O triturar Ah, pero no lo puedes quemar Porque se quema coña masfera Es verdad Es verdad Es verdad Igual no lo tocas Igual no lo tocas No lo tocas No lo tocas No lo toco No lo tocas Solo con maldición Como tenga triturar Mordoso Ah, rip Rip Oh, como aguanta No, como aguanta ¿Cómo aguanta eso? ¿Cómo aguanta eso? ¿Pero le ha puesto 2-5-2 en cada estadística? Hermano, soy un shuckle No sé qué me pasa Es imposible Increíble Me sacó muy poco Ah, porque No, no debe Debe ser pies rápidos No debe ser Agash Ah, es verdad Es verdad Debe ser pies rápidos Mala estrategia La verdad que sí ¿Y pies rápidos qué hace? Pues que le duplica la velocidad Cuando se quema Cuando tiene un problema de estado Pero no pega el doble Pega la mitad A mí me pegó más, eh Con imagen Por el imagen No entendí nada Ah, por el imagen, claro Claro, imagen pega mucho Vale, vale, vale El golpe mordoso Eso me lo como con cualquiera Qué estrategia Sí, Jaulucha incluso Bueno, una muerte llevó a Eddy Me gusta Sí De locos Jaulucha Baneado Perfecto Qué perros Cómo he estado ahí al ojo, eh Que te he visto Cuando he visto el segundo Arce Spad He dicho No me la contés No me la contés Uy, este perro Además le pude Porque lo tenía encerrado Norlax No me he tirado el tambor No sé Una muerte, perfecto Ahí está Perfecto Venga Siguiente combate Yo diría que estas ilegalidades Deberían contar por dos ¿Cómo? ¿Cómo? Si no es muy fácil Si no aquí Podemos ser todos ilegales Bajo ningún concepto Aquí es quien cace la trampa No quien la haga, eh Ponlo en dos No, no, no Y no tengo a Jaulucha No, 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 no Uy, uy, uy Ese Jaulucha Qué bien ha venido en este instante Ah, o sea Jaulucha está muerto Para este combate Es como si muriera Son tres combates seguidos Que hemos dicho Que era como si muriera Pero continúa en el capítulo O sea Luego lo sigues teniendo No, me copia la intimidación Lo puedo seguir usando Ahora Luego, luego ¿Cómo luego? Me copia la intimidación En este combate En esta racha de combate Es baneado Especial X Especial X ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un vacío legal de locos ahí Menos mal Está loco Ah, el ataque especial Perfecto Perfecto ¿Cuánto le pego? Tóxico Tóxico No, 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 no No, tiene tóxico No, para mí Dusclops No, no me la contéis A ver, Blaseyken Me puede salvar de esta La verdad Crítico, pégale crítico Por favor ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Tóxico de Podium No, perro ¡Me congela! ¡Cómo pega! ¿Cómo pega? Va con Blaseyken Qué perro Recuperación No tiene sentido Lo que pega Me ha congelado A Blaseyken, bro O sea No me la contéis No he visto nada más Problemático para mi combate Ahora mismo No tiene sentido Lo que pega Recuperación ¡Ah, el Porygon No me toca Duskner De locos! No tiene sentido Lo que pega Ya ¿Qué ataques tiene? ¿No toca Duskner? A mí triataque Me hizo Y tóxico ¡Seis de vida! Ah, bueno Porque tiene tóxico ¿Cómo se dice Seis de vida? Ahora hace Divide dolor Tiene mineral evolutivo El peazo del perro Obviamente Obviamente Me va a tirar tóxico No me quemes No me quemes Como pega Me va a meter un Me va a meter un Me va a meter un Lo mato Chicos, no puede ser Que tenga un Porygon Z No, me la concedo ¿Tengo un Porygon Z? ¿Cómo? No me la concedo No, bueno No, bueno Es una locura eso Juego sucio Ah, que tiene juego sucio Cuidado con el Vale Me queda el Porygon Z Que me va a matar Alguno Yo tengo que dejar caer A Morato Porygon Z Contra Porygon 2 Triataque Con adaptable y metrónomo Alboroto Alboroto Vas con alboroto Descanse No me la concedo No lo mates Sí Mueres de... Ah, puño de granaje Ripsinchen Voy a perder Chicos Por no llevar a este Con la estrategia Ya está el tío ¿Qué hace? ¿Qué hace el...? Yo voy a perder Por no usar a Hawlucha No, no puedo grabar Alboroto, eh Pega una locura Una locura ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Por qué me mató de un golpe? ¿No tiene recover el Porygon? ¿Por qué me mató de un golpe a Slowbro? ¿Va a escarfa? Sí, sí Tiene recover Tiene recover, eh Echo Eh, no sé Pero pega mucho O sea, ha matado a Slowbro De un golpe One hit KO me hizo Soy más rápido A Slowbro Mátalo, mátalo Ah, es más rápido Va a escarfa, eh Acabo de sumar Dos muertes Acabo de sumar Es imposible que pegue tanto Por el Special X Es por el Special X No, no Que este no le he hecho Special X Ah, es el Porygon Z A mí tampoco me hizo Special X Eh, no entiendo nada El Porygon 2 sí, ¿no? ¿O no? No O sea, que como lo haga Al Porygon Z No, yo Te he matado de un golpe, eh Mira Sí, sí, sí Ya, ya Es que con adaptable Es muy heavy lo que pega Pero alboroto ¿Por qué pega tanto? Es como imagen Pega muchísimo Pega 90 de potencia O sea, voy a perder Tres cuerpos aquí Mátalo No No, no Recouver No Ay, ay, ay Con el karma Por sabotearme Mi Jaulucha El karma Escúchame, perro ¿Te lo has pasado? Sí De locos Pero con dos muertes Esto hay que decirlo Y una fue injusta Y una fue injusta Y una Una fue Jaulucha Quémate Te he hecho bomba lodo Te he hecho escaldar Haz algo Es increíble lo que pega O sea, no tienes Creo que ya lo mato Te ha matado ¿Cuánta vida tenía ese escadril? Mita de vida O sea, tengo que matarlo Con este Pero es que no sé Igual me he matado De un golpe ¿Has visto eso, tío? Se te quedó A un pixel Y no se quema, tío Mirad, mirad esto, eh A un silvión Gracias No haga recuperación Es que no tiene sentido Ay, que el alboroto Se va potenciando, claro Como piga O sea Me mató el slow bro De un golpe Del primer alboroto Jota Jota, ¿cuántas muertes? Cero Qué perro Qué perro Él es fase Se va a poner primero A este paso, tío Cero muertes Dejadme, por favor Dejadme sobrevivir ¿Cómo no se te murió ninguno? Por favor Plicame Estoy flipando A mí me ha congelado a Blaziken Y ya con eso tengo para No sé Pero o sea Un segundo ¿Por qué pega tanto alboroto? Que alboroto va pegando cada vez más Pero que el primer turno que me hizo Me mató el slow bro De un golpe Porque va con la full vida Adaptable Ya, ya, ya Pero es que igualmente A slow bro De un golpe No lo entiendo Mi Porygon no pega eso Mi Porygon No, especial X Por favor, gracias Ah, Hydreigon Ripper Te duró Lo he sacado para morir Te duró mucho No ha llegado a atacar Ha hecho un Tierra Viva Que ha fallado Porque era un volador Increíble No, gran estrategia es La verdad Excelente La participación de mi Porygon Fue increíble Vale, me murió Escadril Y slow bro Bueno, pero este capítulo lo usamos Aciértalo Uff Paralízalo Este capítulo lo podemos ir usando Lo mata, lo mata Lo mata No, no lo mata de una Lo paraliza Lo paraliza Lo paraliza Que perro lo tiene No, es increíble Va volando Es increíble Es increíble O sea ¿Qué probabilidad hay de eso? ¿Qué porcentaje hay que pase eso? Increíble Un 30% de paralizar O sea Increíble 2000 de IQ Yo eso no lo he visto nunca No, IQ no Suerte, no me jodas A ver Trueno Trueno a acertar es 70% Más 30% de paralizar Más Que se paralice Un 30% también Es 30% también Increíble Vaya combinación Joder Bueno Hay que avanzar, chicos Vale, pero vamos a curar, chicos Yo ya fui, yo ya fui Yo también Ah, qué perro Ah, está Gladio ¿Cómo? ¿Cómo? No Eh, no me la contes Me puedo poner ya los objetos, ¿no? No Te recuerdo que si no llegas a hacerse Eh, eh, hay combate aquí Hay combate, hay combate Para, 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 para ¿Cómo? ¿Dónde has entrado? ¿Y contra aquí? No ¿Cómo? ¿Cómo haces el Pokémon? No vale cambiar, no vale cambiar, eh No vale cambiar de nada Yo no voy a tocar nada ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde te metiste? Al final ¿Ahí, ahí? ¿Es ahí, Oeddy? No me la contes Sí, sí, es ahí, es ahí No sé si es con Tilo o nosotros solos A tomar No sé si es con Tilo o nosotros solos ¿Con quién habrá, tío? Es solos Tiene pinta Es un Flora, no, 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 no ¿Vas a meter el sol? ¡Ah, es con Tilo! ¡Es con Tilo! ¡Va a meter el sol y va a ir full Clorofila! Al 84 Es con Tilo, es con Tilo, es con Tilo Es con Tilo Si tiene Spora sería un problema No sé si aprende Como es un hack Pues no sé si aprende Spora Yo creo que no están cambiando los Pokémon, eh De todas maneras No, no Vale Confiamos Rasho de Raichu A ver cómo pega Mátalo ¿Cómo aguanta el su Flora? ¿Cómo aguanta el su Flora? ¡Día soleado! Aguanta mucho el su Flora Aguanta mucho, eh ¿Sí? Sí El mío sí, la verdad Aguanta Poder solar Ah, pierde vida Hasta luego, San Flora Pero no tiene prankster Ah, no tiene prankster Sí, sí que tiene Sí, sí, sí Puede tener Puede tener Confi tiene lo de que Los movimientos de absorber Tienen prioridad Que estriaje se llama Qué boludo Y yo saco a Jaulucha Sabiendo eso Qué boludo que soy Perfecto Ah, te mete el diásoleado Uh, está jodido Está jodido Está jodido Por el clorofila Por el clorofila Exegutor Exegutor Mira el zumbido Ah, que tiene poder solar Son Flora Sí, pierde vida Pero va a pegar mucho Pero pega una barbaridad Pega de locos, ¿no? Mátalo, mátalo, Raichu No, no vayas a por confi Eres gilipollas, Tilo Qué poco le saco a Son Flora Hermano, soy un Jaulucha Oye, oye Como aguanta tanto exegutor Que se sube ¿Cómo? Tiene un exegutor No, güey Rayo solar De subflora Y con clorofila, claro Rayo solar Va por Raichu Riff, Raichu Ahí es Mega Venusur Nooo Mega Venusur No me la conté ¿Dónde nos estamos metiendo? Tengo a Metagross Estamos locos Tiene un Rhyperior ¿Cómo? Uy, y yo poniendo la red discosa Bueno, menudo psíquico No, le pega el Venusur Idiota Vídeo mágico Verás Me quita la sash Y bomba lodo El confi pega, chicos El confi pega Riff No, a mí no me pego Riff Galvantula Estaba muy roto ese Galvantula Sí, sí, venga Todo por culo Galvantula Vamos ¿Cómo les gusta, eh? Lo que les encanta Nah, Jota va volando, tío Terremoto de Rhyperior Que no, que no, que no Que no voy volando Sí, mira, mira cómo está el salace ¿Qué hace? No te lo matan, no te lo matan Ya, pero bueno Espero que no No lo sé Oye, Venusur Mega Venusur tiene sebo, ¿verdad? Sí, tiene sebo Claro, claro Por eso me tiene el sol ¿Afecta al fuego? Sí, al fuego y al hielo Fuego y al hielo Sí Me tiro un danza espada Uno solo Jaulucha Uno solo, por favor No, imbécil Ha quitado a Raichu No No Cristo En vez de hacer psíquico Cristo quiere aprender bozarron Me va a matar Me va a matar ¡Jerbalazo! ¡Qué grande! ¡Qué grande Raichu! Decidió ir tirando el z ¡Qué grande Raichu! Mató de un golpe al Rhyperior Con yerbalazo Enorme Tilo Mega Tomflora Al Rhyperior, por favor No, mi Tilo es imbécil Hermano, mi Tilo es sequia Me es increíble Chicos, Jota va volando ¡No! Tiene un Darmanita Ah, no Es Tilo ¡Ah! Tiene Darmanita en mi Tilo Es verdad Lo sufrí Pues ahora me ayuda Te va por culo Psíquico de Executor Pero no tiene clorofila Executor Locos No, tiene Sebo Porque es mega Pero dije Executor No, dice Sebo Perdón, perdón No, no Va a borrar Darmanita que invita a Ignio Está loco ¡Ripcher! Ah, voy volando con Tilo Grande Darmanita Tilo se la está sacando Yo creo que Ripeo Hermano, si no mato un No hay quien lo mate Ahora mismo Ay, claro Que Acróbata Tiene mucha menos potencia No me la contés Claro que tengo objeto Qué boludo Me olvidé Por favor Deja a Blizziken en paz Decido ahí Me tiene una flecha Increíble Por favor De verdad Riperior Aguantas un Close Combat De Blizziken A más dos Ah, no Que tiene la ¡No! ¡Seguro debilidad! ¡No! ¡Alic�! ¡Utor Pegasila! ¡Rip Haulucha! Muere, muere ¡No! 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 ¡Rip Haulucha! ¡Rip Haulucha! ¡Canse en paz allá! ¡Venga! ¡Por culo! A mí me queda el Venusur solo Que me lo vuelo ahora ¡No! Le hice puño hielo Soy gilipollas Le tenía que hacer cabezados Ven Bueno, debo ¡Veis y duais Eso es lo más inútil ¡Me lo paso sin cuerpos! ¡Grande Tilo! Increíble Tilo Tira un Darmanitan Es tuyo, tío Me hizo el combate Me hizo el combate ¡Hombre! También lo sufrí, eh, cabrones También tuve que luchar contra él No sé por qué Es que mi niño Con el sol va loco Mató a Venusur de un golpe Ni Sebo ni Hostias Lo mató de un golpe ¡Hala, chicos! Un cuerpo Bueno, no llores tanto Venga, va Tranquilo que yo también Pachi, ¿cuántos llevas tú? ¿Cuántos llevas tú? El Tor Cap Dos Ah, vale Perro ¡Que me mató de un golpe A Slowbro con Alboroto El hijo de puta del Porygon Tío, qué asco Es verdad One hit me hizo sin sentido ¿Mato a un Mega Venusur con Sebo? Sí, sí, sí Con el día soleado De sobra El de Tilo lo mató El de Tilo lo mató Si el tuyo no lo mata Yo lo devolvería, la verdad Bueno De sobra, de sobra El de Tilo lo mató bastante fácil Hermano, estoy jugando Full Striker Full Striker estoy Sí, sí que lo matas Lo matas Por favor, sácame un Darmanitan Tilo, no lo tendrás Pero invéntatelo Volar Mi Darmanitan Es que con el sol Es que con el sol Es una lúpula Incineroar Incineroar Me sirve Enviteguño, por favor Pega ese Venusur Pero no Incineroar no es Darmanitan No lo vas a matar No, no lo va a matar Bueno, está el sol Te diré Que lo ha puesto el Cherrim El muy idiota Ahora le tira Enviteguño al Cherrim Sería increíble Yo voy a hacer tinieblas Al Venusur El Cherrim me da igual Aunque el Cherrim Tiene la habilidad Refuerzo No, no, no Paloma, ese Venusur ahora A por quién Pues a por quién va a ir A por Duscloss Espero que lo aguante Sí, sí que lo aguante A ver cómo aguanta Ay, cómo aguanta ¡Cómo pega! ¡Zeta! ¿Qué cojones? Es el Zeta siniestro Pero es siniestro, es siniestro Va a ir a por Cherrim ¡Ah, no! ¡Es que el juego! Por favor, no vayas a por el Cherrim Sería lamentable Echo, para de tener suerte Sería increíble Vale, gracias Nada, va volando Echo, va volando Nada, Tilo se la acaba de sacar ¿Lo aguanta? ¡Otra vez mata! No, bueno ¿En Sol no lo mata? Menos mal que lo remato yo Pero no lo mata en Sol ¿De verdad? O sea, lo de con este cap Con la suerte no tiene sentido Ha sido una... No tiene sentido Lo del trueno y esto No tiene sentido Ha sido increíble Otra vez murió Hay que decir que... Lo celebro Otra vez murió mi Jaulucha Perfecto ¿Cómo subo a muerte en ese Jaulucha? Pite Igneo Cherrim Un saludo bro Gracias Tilo, te quiero Vale, vale Recuento de muertes Yo creo que... ¿Dos? Yo uno Yo dos Yo tres Qué asco Qué asco de vida Vale, bueno Espero que se note el castiguito ¿A cuánto estamos? O Eddy ¿Te vuelves a llevar otra ruleta? Enorme No le hemos remontado Perfecto Creo que dos yo Pero a lo mejor han sido más Es que he perdido la cuenta La verdad que no... No estoy muy fina Compañeros Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado Dos combates Bueno, dos combates Coño, han sido tres seguidos Y luego otro muy tocho Doble brutal Espero que os haya molado Reventad el botón de like Si es así Apretad ese botón Como si lo hubiera mañana Y nos vemos En el próximo episodio En el canal de Pachi Chao Chao Chao